A ver, Martín, yo no lo creo en mi casa, para que lo sepáis. Martín está muy eufórico. No puede ser, tengo mi familia, tengo mi hijo adentro, falta de respeto. Ándale más fuera, weón. Son parte de aquellas personas que no entienden que da lo mismo si está en su casa o en otro lugar. Esto fue exactamente a las dos y media de la noche. Más encima, en pleno horario de toque de queda, donde con mayor razón las reuniones están prohibidas. Corte, corte, corte la... No importa qué se hace de mi salud. Yo sé mis obligaciones y mis deberes. ¿Para eso que no? ¿Cómo que no? Si supiera sus obligaciones, entonces no habría hecho una junta familiar, donde dicen las autoridades, habían al menos 12 personas. Estamos en una casa particular. Estamos en una pandemia. Estamos en una casa particular. Donde no se puede hacer fiesta, reuniones sociales. Estaban compartiendo buen asado, consumiendo alcohol. Y a raíz de esta acción, Carabineros tuvo que proceder a la detención de estas personas, conforme al artículo 318. Y Seremi de Salud de la Municipalidad también cursó los dedos sumarios sanitarios. Es precisamente en estas instancias donde el virus del COVID-19 se ha propagado con mayor facilidad. Por eso la orden de la autoridad, más aún en zonas de cuarentena. Pero lamentablemente este hecho ocurrido en la comuna de Lovar Nechea es solo uno de los cuatro que se atinan registro en la región metropolitana. Este es sin duda el más grave. Un supuesto evento a beneficio que el cantante de trap Pablo Chile protagonizó con más de 100 asistentes a un mini concierto en una multicancha en la población San Gregorio de la Granja. Cero distancia social, algunos sin mascarillas. Cuando llegó Carabineros, como era de esperarse, se produjo una fuga masiva. Solo dos personas fueron detenidas. No es primera vez que Pablo Acevedo, conocido como Pablo Chile, es sorprendido incumpliendo las normas sanitarias. A partir de declaraciones de testigos y registros audiovisuales en redes sociales, se indagará la participación de un conocido cantante de música urbana en el evento, que en caso de ser efectivo, constituiría una nueva causa penal en su contra. Además se determinó abrir por oficio una investigación contra los organizadores del evento. Pablo Chile justificó el mini concierto con una declaración en su red social. No era un concierto clandestino, era un evento de beneficio para un amigo que se le quemó la casa. Así que los guas que dicen en la tele, obviamente siempre van a querer pudrirla, sobre todo cuando se trata de mi imagen. El tema es que ni siquiera los eventos a beneficios están permitidos, mucho menos con esta masividad y nulo control y resguardo sanitario. Pero los porfiados suman y siguen. En Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, estaban celebrando un cumpleaños, hubo 18 detenidos y en Calera de Tango, 32. ¿Qué está sucediendo que semana a semana incumplen las medidas? ¿Son las sanciones muy bajas o permisivas? Aquellas personas que piensan que porque han quedado citadas o apercibidas por el artículo 26, no van a ser sancionadas, cometen un grave error. Como también aquellas personas que creen que porque se les realiza un sumario sanitario, pero no llega la multa de manera inmediata, no van a ser multados, también cometen un grave error. En total 60 detenidos en la región metropolitana, pero no todos pasaron a control de detención. Y como dice la autoridad, eso no significa que tarde o temprano no sean sancionados por una conducta irresponsable que pone en peligro la salud de las personas. Gracias.